La embajada rusa se burló de los tres colombianos heridos en Ucrania por Eduardo McKenzie, 29 de junio de 2023. Repudiemos la directa respuesta de la embajada de Rusia en Colombia cuando se burló de los tres colombianos, el escritor Héctor Abad, el excomisionado de paz Sergio Jaramillo y la periodista colombiana Catalina Gómez, heridos por el bombardeo ruso en un restaurante en Kramatorsk, Ucrania. Kramatorsk no es un lugar apropiado para degustar platos de cocina ucraniana, dijo esa embajada. Perversa ironía, esa embajada está curiosa. No quiere que los colombianos descubran y hablen de los crímenes de guerra y de lesa humanidad que Putin comete en Ucrania. Ese misil ruso mató ayer a 11 civiles e hirió a 60 otros, incluidos los tres colombianos. La vocera de Putin, María Zajarova, mintió. Dijo que la culpable es la escritora ucraniana Victoria Amelina, que invitó a sus amigos a ese lugar. Su explicación es repugnante. Victoria Amelina también fue herida en la cabeza por la presión. Mentir sobre la realidad de su guerra de agresión es la actitud permanente de la dictadura rusa. Ella negó la masacre contra civiles perpetrada por sus tropas en Voucha y las atrocidades adicionales cometidas en ciudades de Ucrania bajo ocupación rusa. El Tribunal Penal Internacional de la Haya investiga sus crímenes. Ucrania no es un lugar para acciones bélicas. Ucrania es un país víctima. Moscú invadió y atacó a Ucrania creyendo que podía robarse su independencia, su territorio, su población, su historia. Como fracasó el verdugo, Putin sigue ensangrentando a la población civil en Ucrania y se burla de los tres colombianos heridos en Kramatol. No basta con una nota de protesta. El personal ruso en Colombia debe ser expulsado. Colombia debería romper relaciones con Rusia. Rusia no le dictará la conducta a Colombia.